Pintor Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué Deprecias su color Si sabes que en el cielo También ¡Suscríbete!